Música Buenas, la reflexión llegó desde España por Clarisa Vallegas La reflexión de hoy No te rindas Douglas Bader fue dejado desde muy pequeño en Inglaterra por sus padres Douglas a los 22 años es un excelente piloto En uno de sus vuelos, Douglas decide hacer una maniobra conocida como tóner Volaba muy bajito y con demasiada lentitud El avión se accidentó Douglas perdió sus dos piernas Ya en la clínica, los doctores deciden ponerle sus piernas falsas Ponerle prótesis Con el tiempo, Douglas es muy inteligente Y supo manejar sus prótesis Comenzó a caminar, a ir a fiestas y bailar Jugar tenis Y algo muy sorprendente Comenzó a ser piloto otra vez Todavía el día de hoy Ya hace muchos años que él murió Muchas personas se preguntan ¿De dónde sacaba Douglas esa fortaleza? Esa fe Esa fuerza de cuando caía levantarse Con tantas adversidades siempre salía flote Escucha bien esta reflexión Cuando tú caigas, vuelve y levántate Con mucha fe y fortaleza Hasta aquí esta reflexión Sigan disfrutando de nuestro programa Ahorita Te Digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!